En la primera parte vimos el desarrollo del rock argentino con nuevos artistas, nuevos géneros y músicos vigentes de la década anterior. Toda en medio de una transición política y social en el país gracias al retorno de la democracia. Y en este video veremos como el rock seguía consolidándose, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Así que de la mano de Rock'n'Pedia vamos a mostrarles la segunda parte de esta línea de tiempo del rock argentino en los años 80. El underground argentino seguía viendo pasar grandes referentes de distintos géneros, como Púrpura, La Torre, Viudas e Hijas de Rock'n'Roll, hasta bandas más pesadas como Nepal, Thor, La Sobrecarga, entre otros grupos. Pero en Buenos Aires surgiría una banda que definiría la década de los 80. Conformada por Charlie Alberti en la batería, Zeta Bocio en el bajo y Gustavo Cerati en guitarra y voz, Soda Estéreo se abriría a paso con su álbum debut. Otra gran banda que surgiría, pero en Mendoza, serían Los Enenitos Verdes, también presentándose con su álbum homónimo. Mientras tanto, la popularidad de los abuelos de la nada seguía creciendo gracias a su disco Himno de Mi Corazón. Y desde Nueva York, Charlie García lanzaría su tercer álbum de estudio, Piano Bar. La banda solista de Charlie estaba conformada por su alumno, el joven tecladista Cito Paez, el guitarrista Pablo Gullot, el bajista Alfredo Todd y el baterista Willy Turri. Pero al finalizar las sesiones de grabación, estos tres últimos músicos formarían una nueva banda, Hit, y así lanzarían su álbum debut. El cambio del peso al austral y el juicio de la Junta Militar por violaciones a los derechos humanos son algunos de los acontecimientos que afectaban al país en aquel entonces. Mientras tanto, en la escena musical, más bandas seguirían surgiendo. Esta vez, dos grandes pesos pesados. Desde Córdoba hasta el barrio de Urdingham, se formaría una de las bandas más icónicas de la década. Sumo. Liderado por el excéntrico italiano Luca Prodan, Sumo aparecería con elementos del funk, el post-punk y el reggae. Todo esto presente en su álbum debut, divididos por la felicidad. Y en la ciudad de La Plata surgió quizás la banda más convocante de la historia. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Popularmente conocido como Los Redondos. Fundado casi 10 años antes y liderado por el cantante Carlos el Indio Solari y el guitarrista Sky Benningson, la banda se destacaba no solo por su estilo casi único, sino también por su gran convocatoria sin apoyo de los grandes medios ni por discográficas. Este año grabarían su álbum debut titulado Gulp. Mientras nuevas bandas seguían surgiendo, otras no paraban de crecer. Como Soda Stereo con su álbum Nada Personal y su primer videoclip, Cuando pasa el temblor. El primer video transmitido en la cadena MTV Latinoamérica. Gracias a este video, la banda sería una de las primeras de tener gran repercusión fuera del país. Por el lado del punk, Los Violadores lanzarían su trabajo más recordado, Y Ahora Que Pasa E. En el heavy metal, B8 lanzaría su segundo álbum, Un Paso Más en la Batalla. Rave lanzaría su cuarto disco. Y por el lado del pop, Miguel Abuelo lanzaría su álbum solista, Buen Día a Día. Y Virus publicaría su mejor trabajo, Locuras. En 1986, comienzan las primeras protestas de la CGT en contra de las políticas económicas del presidente Alfonsín. Marcadas por una deuda externa muy alta, pero este también sería el año de otro gran acontecimiento. En México, la selección argentina de fútbol se consagraría campeón del mundo por segunda vez, con Diego Armando Maradona como figura, y el enfrentamiento contra Inglaterra por los cuartos de final quedará en la historia tanto a nivel deportivo como a nivel cultural. Mientras tanto, el Ander argentino no paraba de conocer caras nuevas, desde cosméticos y sisi hansen, hasta todos tus muertos y los ratones paranoicos. Los redondos continuaban creciendo en popularidad, y este año lanzaría su disco más emblemático, Octubre. A nivel internacional, Soda Stereo seguía extendiendo su dominio en el continente con su tercer álbum, Signos. Mientras tanto, B8 lanzaría su último disco antes de su separación, El Fin de los Iniguos. Los abuelos de la nada, con su nueva formación, publicarían el disco Cosas Mías. Sumo lanzaría su segundo álbum de estudio, Llegando a los Monos. Hit, también lanzaría su disco, Hit 2. Y Charly García volvería esta vez con un EP, haciendo dúo con Pedro Aznar, titulado Tango. Y con esta canción se termina esta segunda parte, no olviden dejar su like y un comentario acerca de esta gran época. Compartan el video con sus amigos, que eso ayuda un montón. Y también tenemos Instagram, en donde subimos efemérides y curiosidades del rock. Muchas gracias, esto fue Rocanpeña y nos estaremos viendo en el próximo video.